¿Qué onda chicos de Ultra Televisión? Nosotros somos el Escuadrón de Ultra y pues ahora nos dimos a la tarea de recorrer un poquito más de lo que nos tiene preparado Atlixco Puebla y ahorita estamos en el recinto ferial en la Feria de las Plantas y las Flores. Por supuesto que sí, vamos a dar un pequeño recorrido preguntándole a las personas qué tipo de plantas venden, cuál es la que más les gusta y por supuesto qué opinan sobre la naturaleza. Sobre todo darle la importancia que merece, nuestro mundo está cada vez peor en cuestión de naturaleza y hay que conservarla. Acompáñenos a este recorrido. Julia, dime, ¿qué tipo de plantas venden? Plantas carnívoras, comen insectos. ¿Y cómo es el cuidado de estas plantas? Pues su cuidado es que siempre necesitan humedad y abajo en un plato o en una charola necesitan agua de garrafón o de lluvia y que siempre les esté dando mucha luz a través de una ventana. Y dinos, Julia, ¿alrededor de qué precio tienen cada planta? Pues hay de precios, desde muy chiquitas, desde 15 pesos y ya más caras de 200. Y dinos, ¿hay diferentes clases de plantas o cómo las divides tú? Sí, hay diferentes especies. La más común es la Venus atrapa moscas. Esta cierra su trampa al atrapar al insecto. Este, plantas de aguacate, variedad se llama hax. Y pues tenemos plantas de dos años y medio, dos y un año. Pues estas plantas son de clima tropical. Pues a los dos años ya producen lo que es el fruto. Mira, esta, como ya tiene el fruto, es de 2,50. ¿De cuánto? De 2,50, ya es de dos años y medio. La de allá, la chica, son de 50 pesos. ¿Cuidado del cuidado que debemos de tener? Pues mira, para tener un aguacate de calidad, pues lo que debes hacer tú es, primero es podarlo. Dale una poda de formación. Más que nada, fertilizarlo, dale un buen riego. Porque el cultivo del aguacate es muy exigente en lo que es el riego. O sea que si tú no manejas bien el riego y la fertilización, fíjate a perder tu aguacate. Es lo primero que debes hacer. Nos encontramos en este momento con... Elsa Villegas. Cuéntanos Elsa Villegas, ¿qué es Biotec? Biotec es una empresa de agroindustria y biotecnología situada en la ciudad de Puebla. Nos especializamos en lo que son plantas hormonamentales y hacemos todo lo que es micropropagación de especies vegetales. ¿Y qué tipo de plantas estás vendiendo en este momento? Bueno, en este momento tenemos lo que es el ciclamen o violeta imperial y lo que es la begonia. Posteriormente ya tendremos lo que es la especialización en calalili y lo que es nochebuena. ¿Y qué tipo de cuidado necesitan estas plantas? Bueno, normalmente lo que es el ciclamen en específico, necesitan ser regadas cada tercer día y fertilizadas una vez al mes. Pueden estar en el interior o en el exterior de la casa. Muy bien, pero dígame, ¿qué plantas estaba acomodando? Los cactus, todo lo que es la cactácea. ¿En serio esos son cactus? Son, todavía están chiquitos, están de semillero. Mini. Eso puede decir mini, pero es de semillero en sí. Yo quiero saber cómo andan en los precios, porque también debemos que saber eso. Pues, andan, los precios son cómodos, dependiendo yo creo también la persona, ¿no? O el vendedor, ¿no? Porque algunos son productores, algunos son revendedores. Todo varía. Benjamín, cuéntanos acerca de tu puesto. Sí, mire, nosotros vendemos puras artesanías. Lo que es macetas, para las plantas, tenemos desde macetas pequeñitas de dibujos, de zapatitos, desde la pequeña maceta, para pequeña planta, hasta macetas muy grandes. Por ejemplo, aquí tenemos esta, como para una palmera del interior, bien que queda esta, para palmera del interior o pachipodio o algún palo de brachis grande. Y cuéntanos, ¿ustedes los diseñan, los hacen o cómo? Bueno, nosotros el material lo compramos sin decorar, nosotros lo decoramos, mi familia y yo nos dedicamos eso, decorarlo, entre mis hijos, mi esposa y yo los decoramos. Todos los colores son diseños de que nos han surgido de ideas y de que hemos visto algunos. Hemos ido mejorando las de hace años. ¿Y qué tal chicos de Ultra Televisión? Pues esto fue la Feria de las Flores y las Plantas 2013, estuvo muy padrísimo y me encantó la variedad de plantas que hubieron, ¿a ti? Sí, hay diferentes tipos de plantas, demasiadas, para cada persona, muchos cuidados diferentes, pero puedes encontrar de todo aquí en esta, los invito también a que vengan, está muy padre. Hay de todos los gustos y para todos, ¿verdad? Por supuesto que sí, la planta que a mí más me gustó es la ciclamen, está padrísima, tiene muchísimos colores y también pudimos observar que los cuidados que hay sobre las plantas. ¿Tú qué opinas sobre esto? A mí la verdad me encantó mucho la que era la carnívora, no sé tú, pero a mí me encantó mucho, los cuidados están súper bien y la verdad nos la pasamos increíble, no sé, estuvo muy bien. Por supuesto que sí, estuvo padrísimo. Bueno, nosotros somos los chicos del Escuadrón de Ultra Televisión y pues no se pierdan la próxima Feria de Flores y Plantas. Hasta la próxima.